Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video para el canal Y esta vez estamos acá con un minijuego Que hoy hicimos acá con un suscriptor Con Diego, con mi moderador También suscriptor barra moderador Y la verdad que este minijuego estuvo muy pero muy cheto Muy muy divertido Hubo demasiadas risas Y hubo un premio también Bueno, la cuestión era que si me ganaba Iba a haber un premio ¿Usted qué cree? ¿Me ganó o no me ganó? Así que nada amigos, los invito a ver este videazo Este pedazo de PvP Nada, con ciertas reglas diferentes Y además que termina de una manera muy copada Así que vamos con el video muchachos Y para participar de este tipo de videos Que se van a venir de minijuegos con premios Nada, voy a elegir a la gente que esté en el Discord verificada El Discord está en mi canal de Twitch Para poder estar en ese canal de Twitch verificado Tienen que conseguir 3000 puntos De los Capy Points que están en mi stream Esa es la única manera de ser elegidos Para poder participar O sea, básicamente resumiendo todo esto Estos minijuegos y los premios Son para la gente que usualmente Apoya los streams Así que nada chicos Vamos con el video Bueno guacho En definitiva Vamos a jugar un PvP Session Pero Pero, 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 pero Con armas aleatorias O sea, sé cuáles armas son Obviamente A los dos no va a tocar la misma arma Pero van a ser armas bastante caca O sea, no caca Pero no va a ser la típica escopeta No Perfecto ¿Escuchaste algo? ¿Qué hacemos? Bueno Cuestión que vamos a jugar con Con armas así aleatorias Dale Y vamos a ver quién gana ¿Ok? Son cinco armas Que son algunas Algunas tan buenas Otras tan medio chotas Pero bueno Esa va a ser la risa Así que Vamos a ponernos acá Mirá que no jugué, eh Ah, no te lo comí 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 Algo es algo ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Cagué fuego! No, 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 no No me toque No, no, no Este pibe juega todos los días, eh Uy, menos mal que soy bueno Uy, menos mal que soy bueno Menos mal Menos mal No, pego una veneta No, amigo Ahí se atuvo cerca, eh Sí Tengo miedo, boludo Por eso no me bajo el high Ya me di cuenta Tengo miedo, boludo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, amigo! Esto tan más difícil De lo que pensaba, boludo Al mío, no, pero una Con el... ¡Uy, boludo! Me tengo más bala ¿No era la infinita? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, amigo! No pensé que era tan difícil ¡Malo, literal! ¡Eh, eh! Vamos a quedar como dos pedazos de bote, eh ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Amigo, tengo al Ultra Instinto activado ¡No! 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 ¡No, lo que me pegó! ¡Eh! ¡No! Nooo, ni yo se boludo, ni yo se. Decí que te vengo mat infinito boludo porque si no... Si me llegan a dar una diga y como Arno principal en arena me acabo muriendo. Ya estaría muerto en arena. Ay. No, esa estuvo buena, esa estuvo buena. Ay amigo, casi te agarre el pie. Tengo miedo, tengo miedo. Ay no, me puse a volar. Corre, corre. Uy ya casi casi me da. Nooo, tengo miedo eh. No, no, no. Listo, a casa. Ay. Ay si, si. Estamos los dos a la misma vida me parece eh. Cuanto tenes, 44? Si. Pega gana eh. Pega gana eh. Pega gana eh. No, 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 no. Nooo. Nooo. Por Dios se sabía que estabas ahí. Pega gana, era de casualidad. Ay la puta madre. Bueno, vamos a... Nos van a ver prácticamente como la manqueamos. Ah, su no hacer. Vení. Cambia el arma. Uh, el de casa, no. Chau. F, 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 F. Se viene F. F. No, tengo una para casar ya. Ay. ¿Este quién la edita? ¿Vos o yo? Edita chaval. Yo no creo que la puede editar. Ay cierto que tengo una bala sola boludo. Yo me meto, yo me meto nazi. Yo me meto nazi. ¿Qué querés que te diga? Uy. Ay, casi. No, 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 no. Uy, uy, uy. El viejo cubo. Nada le pasa. Nooo. 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 Lo pego. No, amigo. No, amigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es muy difícil, amigo. Es muy difícil. Ay, amigo. Si saltabas. Igual era muy difícil. Era muy difícil. No, no iba a saltar ni para casar ya. Sí, sí, sí. Ni en pedo iba a saltar, amigo. Ni en pedo iba a saltar. Ni en pedo iba a saltar. Bueno, conecta. No, no, use mi bala, use mi bala. Eh, podemos estar un año, eh. Literal, me parece que... Literal que va a matar. Nooo. Encima saca las cinco, porque puse encima la... La más chota. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer igual, eh. No lo puedo creer. Usar la... La tercera. Sí, 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 sí. Yo me quedo con la misma vía también. Bueno, por ahora vamos uno a uno. Y ahora vamos con el rifle este. Este es un poquito más fácil, me parece, eh. Muy bueno. Bueno, guacho. Dale. Dale. Vamos. Dale. ¡Ay, no! Si me pedo, hacé la misma. Tengo miedo, eh. Tengo miedo porque no se dispara con esta cosa. Esto es el no disparo. La técnica es no disparar acá, eh. No, es una mierda. Disparo como, pero no te da igual. Sí, sí, sí. Es como que, no sé, disparás el aire mismo. ¡No! F. 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 No tengo una L2 porque estaba ahí ¡NO! ¡NO! ¡Eso! ¡La puta madre! ¡Uy! ¡Uy! ¿Conoces el cubo del otro? ¡No, no, no! ¡Me quedé sin balas! ¡No! ¡Me estoy volando! ¿Dónde está volando? ¡Ahí en casa! ¡La puta madre! ¡Ah, Dios mío! ¡Mi vida! ¡La puta madre! ¡No! ¡No me puede decir que soy malo! ¡Decí que soy malo, amigo! ¡NO! ¡Pero si puse una pared! ¡Puse una pared! ¡Puse una pared, amigo! ¡No puede ser! ¡Me abadí en mi cubo! ¡No, con mi teléfono! ¡En un momento me cambió el material! ¿Cómo tiene metal este? ¡No! ¡No te he perdido! ¡Vamos! A ver... Me ganaste vos... Con... A ver... Acá están las armas... Con la isle... Ya me perdí... No, dos creo... ¿Vos decís que se define con esta? Sí, se define con esta... ¡No! ¡Pistola doble, pa! Eh, esta me sirve un poco más igual... No, no, no... Eh, yo ahora me tengo que cubrir la espalda, sos un tramposo... No sé, ya había empezado el peor... ¿Va? Mientras no se da el cono... ¡No, no, no! ¡Me colqué yo solo! No, nunca más tengo que hacer trampa, boludo... Ay, ay, ay... Creo... Creo que me están mirando desde las alturas... Jajaja... No me van para nada... Ven... No... ¿Cómo no lo vi? Jajaja... ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! Estoy re tranquilo... ¡Ah! No tengo que recararlo aquí... Amigo, los que cargan en retardar... En recargar... Sí... Con la recarga... ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Ah, puta madre! Decís que más o menos tengo un poco ahí con esta... Pero con las primeras te juro que... Casi ni las usé en... Todas las temporadas que salió... No, amigo... Bueno, guacho... Nada... ¡Perdí! Sí, sí, perdí... Sí, sí, perdí... Creo que... Creo que... Creo que... El error fue poner las pistolas duales... Sí, ese fue el error... Ese fue el error... Praticamente... Con esta... Ya había practicado... Ya practicaste... Bueno... El tema es que por eso no te quería decir... ¿Con qué íbamos a jugar? Jajaja... Menos malo... Ibai yo no imaginaba que iba a ser tan random las armas... Jajaja... Y sí, bueno... Si no... Iba a ser re tricard con pan y con... Con la R ahí... No... Poder que acompañe a R... Ahí sí... Ahí sí... Con más confianza... Bueno guacho... Te ganaste algo... Te ganaste... Algo de la tienda... El tema... Es que bueno... Vos... Eh... Mirá... Te voy a dar a elegir... Prácticamente... Te voy a dar a elegir... De la tienda podés elegir cualquier skin que quieras... Podés elegir cualquiera... Una... Cualquier... 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 Skin... Cualquier cosa... Así... O podés elegir... El pase de batalla... O podés elegir... El paquete... De... 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 De inicio... Lo que me costó... Uh... El pase de batalla... El paquete de inicio... Y yo... Iríamos a... Yo no sé si tenés pavos... Porque si tenés pavos... ¿Tenés pavos? Estoy cero con los pavos... El tema es que... Bueno... Para ambas cosas... Me tenés que pasar tu cuenta... Hackeado... Sí, sí, sí... No tengo problema... Así perdí mi cuenta de tú y yo... Me dijeron... Pasaba que te iba a pasar... Un par de comandos nuevos... Yo diría que el pase... No trae más pavos... Y el pase trae más pavos... Sí... Creo que trae más pavos... O sea... Si tenías... No sé... 400 pavos... Te convenía tal vez el paquete... Y con el paquete te comprabas el pase... 300... Ah... Y con el paquete... El pase no va a ser parecido... Sí, sí, sí... Y el pase ya te da más pavos... Para... Para el próximo pase... Si es que no te gastás los pavos... No, no, no... Yo creo que no me voy a gastar esta temporada de los pavos... Ok... O al menos hasta Navidad... No sé... Capaz que salga de bueno... Eh... Estuvo re peleado igual, eh... Sí... Estuvo peleadísimo... Te juro que... Donde me encajabas una con las dobles pistolas... Moría yo... Igual, amigo... Estaba... Sí... Eh... Igualmente ya... Yo ya estaba en desventaja... Porque perdí la primera... Ya si perdés la primera... Estás en ventaja con la vida... Estabañando los piedras... No, yo... A ver... ¿Qué doy? Vamos a escuchar la reacción de Diego... Vamos a ver qué onda... Vamos a ver... Uh, encima tarda dos años... La puta madre... Me mata la intriga... Entramos... ¡Upa! Opa! 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 A ver... Opa! A ver... A ver pa! 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 Veo la... La de pa de inicio... No... Veo el pa de inicio... ¿Cómo el pa de inicio? Me equivoco... El pa de inicio... Bate pa... Me equivoqué... ¿Qué? El pa de inicio... Un largo... ¿Cómo el pa de inicio? Está el pa de inicio... Comprado... ¿También? ¿Se compró solo? No... El pase no está... ¿El pase no está? Comprate el pase... A favor... No amigo... Tenés... Por ser el primero tenés... Para comprarte el pase... Y tenés el pack de inicio también... No... Así que... A ver... A ver... Necesito verte... Necesito mostrarle a la gente que es verdad... Que no te estoy engañando... Porque la gente no se va a querer... Porque la gente no se va a querer... Rápiz... No me doy nada... ¿Opa? Bro... Amigo nazi... Lo vamos a poner con el pico y todo... Tiene el pack de inicio... ¿Y yo no lo tengo? No, no, no... Ahora vamos a buscar el pase... A ver... 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 Si, si, si... Vos va a jugar arena... Vos va a jugar arena... Vos va a jugar arena... ¿Kali? ¿Qué onda Kali? vine tengo 8k en arena pero hace un ratito igual ahora tengo 16 claro mira diego para extinto madre ahora pase de batalla hasta cotizado el diego una roba cuando a cali vos tanto tiempo tengo 16k en el coso y si se caen minecraft de madera y 16k en arena y recién lo que haría yo y ganamos 16k de ganar ahí está es una mierda de esquina igual no ya me borré a la esquina gracias 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 salvo gracias